Como muchas, muchas veces... Al vivir aquí... Yo, bueno, prácticamente... Prácticamente... Yo me siento... Yo soy... Permiso, mira Dios, te estoy hablando, por favor. Prácticamente, prácticamente yo soy nacida y criada y nacida y criada aquí, tú ves. Entonces, prácticamente como nosotros estamos viendo el entorno, como ustedes estamos viendo esto aquí un tiempo a través, sí. Quiere decir que Batey está progresando. Ella vivió aquí. Ella fue nacida aquí. Ella se acostumbró. Y Batey, no fue como lo que se ve ahora mismo. Fue peor. Pero, básicamente, tenemos que mejorar, integrar y todo esto. Eso se llama barrencón. Eso. Porque son unidos, entonces están compartidas por familias. she said that, basically, this is, this is called a barrencón. Barrencón es a house, es split en slices. Ok. And people get one and live there. como en la casa donde usted estaba, en una casa compartible, viven dos familias, que es donde está la señora que le, que tuvieron en su casa ahora mismo. En la otra parte de atrás, vive otra familia. Entonces, prácticamente, el mío, ¿no? El mío es, es diferente. Yo tengo, todas las habitaciones. Ok. ¿Cuántas habitaciones tiene? Dos. Una, una de los niños y la mujer. She got two rooms, one for kids, and her. Sí. Pues yo siempre le hablo, como que si pueden hacer algo, para, para tú, mantener a los jóvenes ocupados, porque mira, muchos de los jóvenes aquí están, 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 prácticamente la delincuencia, y hacen muchas cosas, pero yo creo... Hay muchas delincuencias por aquí. Sí. Hay bandas. Las naciones están por aquí. No, las bandas están nacionales. Porque... Pero delincuencias sí. Sí. Entonces, porque yo digo así, que como, ellos no encuentran en qué pertenece, no hay ninguna, no hay ninguna, bueno, no hay, no hay cosa para, mira, ni siquiera hay por un parque, para que me digan, se puede recrear. Entonces, no, no hay ni siquiera toda como la gente, que trae muchísimo divertido. No hay nada a veces, entonces, en que ellos se van a entretener. They also don't have any, any place, for the youth, to, to, do the sports, to get away from the violence, and all that stuff. She said that the violence around here is, is increase, 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 increase. And, uh, because of that, because the young people, they don't know what to do, they just, okay, let's, robber, let's attack people, and all that stuff. I ask, uh, if they, uh, there is a canj, a basketball, a place, a ranch, it doesn't happen. It's gonna happen. They that are like, they're like, They're like, oh, these two houses, they're like, do they, they're like, let's try out they're like, what they do.